Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Barcone Sanzo. Gracias, presidente. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León que sus políticas creen cada día más desigualdad en nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior del señor Igea Arisqueta. Pues he de decir que lo valoro con una pregunta sorprendente, siendo esta la comunidad más igualitaria de este país. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcone Sanzo. Gracias, presidente. Necesitaríamos más tiempo. Le haré pronto una interpelación para que nos explique de dónde saca esos datos en una tierra que tiene tantas desigualdades que, si fuera en un país, tendría terribles tensiones territoriales. Una brecha que ha creado el Partido Popular durante 35 años, que usted se esfuerza cada día en hacer más grande, que lejos de intentar solucionarla, la hacen cada día más profunda. Y, claro, ustedes abonan cada día el camino a la despoblación. Los desequilibrios territoriales se saldan, en definitiva, en desigualdad social, en falta de derechos, de oportunidades para los que vivimos en esta tierra, frente a la salud, frente a la educación, a los servicios sociales, al empleo. En definitiva, a ese conjunto de circunstancias que garantizan una vida digna y que harían que la gente no tuviera que emigrar y pudiera vivir en Castilla y León. Ahora usted pretende modificar la ley de ordenación del territorio y su pretendida reforma no corrige ninguna de las desigualdades que tiene nuestra comunidad. No contempla ningún elemento de mejora, ninguna política compensatoria para el medio rural ni ninguna medida frente al reto demográfico. Fíjese si es así que ni tan siquiera se ha atrevido a comprometer ninguna estimación sobre el impacto demográfico que tendrá esta ley, consciente de que sus efectos van a ser demoledores y letales para nuestra comunidad. Dice su reforma, mantendrá la ubicación de los servicios en los municipios donde radiquen a la fecha de la declaración de las áreas funcionales rurales, siempre y cuando se sigan cumpliendo los parámetros o criterios establecidos en la normativa sectorial. Es decir, que lo mantienen, pero solo hasta que decidan dejar de mantenerlo. Esa es su estrategia, ¿no? Es la cobertura para, por ejemplo, el plan aliste y el cierre de los servicios médicos en el medio rural. Y ahora ya vemos que no estábamos hablando de la pandemia, sino de su plan para desmantelar los servicios públicos, para cerrar los consultorios, urdida con anterioridad a la crisis sanitaria. Por eso dejan a criterio de cada consejería la fijación de los estándares para establecer el contenido mínimo de los servicios. Y es que ustedes no es que enseñen la patita, es que con esta reforma están enseñando la tijera. Eso es lo que están enseñando ustedes. Y la modificación de la ordenación del territorio en estos términos tiene un único objetivo, crear más desigualdad, hacer vecinos de segunda, que los 900.000 vecinos que vivimos en el medio rural tengamos menos derechos, tengamos menos oportunidades, que sigamos abandonando el territorio porque sea imposible vivir en nuestros pueblos. Ustedes solo contribuyen a crear más y más despoblación. Y, fíjense, eso sí, aprovecha esta reforma para rebajar la legitimidad. Por un lado, eliminando la mayoría reforzada para la aprobación de los mapas, que es algo que les afea el consultivo. Lease el informe del consultivo que le explica el valor del consenso. Y, por otro lado, y hoy que hablamos del diálogo social, lease el informe del Consejo Económico y Social, donde ustedes cierran la puerta a la participación del diálogo social y así se lo afean. Oye, es un buen día para que se lea el informe. Miren, ustedes rompen el consenso estatutario y consolidan las desigualdades territoriales al antojo, porque a ustedes les sale urticaria solo de pensar en consensuar, en dialogar, en negociar. Ustedes más de contra todo y contra todos. Eso se les da mejor. Y es que, fíjense, usted hace bueno el dicho, de otro vendrá, que bueno te hará. Y en la ordenación del territorio esto es una realidad farmaria. Así que le aclaro. Si usted persiste con esta reforma que priva a los vecinos del medio rural de nuestros derechos, de nuestras oportunidades, va a tener al Partido Socialista enfrente. Pero va a tener también enfrente a todo el territorio, a todos los alcaldes, a todos los concejales, a esos más de 900.000 vecinos que vivimos en el medio rural, y no les vamos a consentir sus experimentos con nuestra vida. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Silencio, por favor. Para ser ustedes los reyes del consenso, menuda soflama, señora. Mire, me ha dejado asustadísimo, estoy asustadísimo. Yo hace ya tiempo que no tengo edad para enseñar la patita. Ni tipo tampoco para enseñar la patita. Pero yo creí que usted le preguntaba por la desigualdad que afecta a los ciudadanos de la comunidad, a la desigualdad social, a la desigualdad de género, a esa desigualdad. Veo que esto no le importa, porque lo que le importa es contarse su soflama. No le importa la realidad de lo que ocurre en Castilla y León. No le importa decir que somos la gente que tiene, en la última década, la que más ha reducido la población que vive en riesgo de pobreza. La segunda, la comunidad con menor porcentaje de hogares con dificultad para llegar a fin de mes. La tercera, con menor tasa de hogares con carencia material severa. Todas estas cosas que hablan de la desigualdad real, de la desigualdad que sufren los ciudadanos. Y en ese aspecto, esta comunidad, ¿qué le vamos a hacer? Es la mejor. Usted ha nombrado tres cosas que me han gustado. La salud, los servicios sociales y la educación. La educación de esta comunidad, no lo digo yo, lo dice el informe de PISA, es la mejor de este país. Pero es que, además, es la más igualitaria. Además, es en la que hay menos diferencia entre el público privado, rural, urbano, niño y niña. La más igualitaria, donde menos desigualdades hay. Ya sé que esto a usted no le importa, porque no le sirve para justificar su soflama. Me habla de los servicios sociales, en esta semana, que hemos vuelto a encabezar los rankings de prestación de servicios sociales. De esa desigualdad es a la que le importan los ciudadanos de esta comunidad. Me habla usted de la salud. Y mire, le voy a utilizar, no una encuesta de las oleadas estas que no les han gustado, voy a utilizarle la última oleada del barómetro del CIS, que dice que el 93% de los atendidos en esta comunidad por el coronavirus valoran como buena o muy buena la asistencia sanitaria. Esta es nuestra comunidad. Nuestra comunidad no es ese sitio oscuro, lleno de problemas, lleno de cosas que los demás no vemos cuando abrimos la puerta. Cuando abrimos la puerta de casa vemos una comunidad trabajadora, eficiente, igualitaria, comprometida. Comprometida con lo nuestro, comprometida también con los problemas de otras comunidades, como hemos demostrado con los migrantes. Somos una comunidad mucho mejor, mucho mejor, que a la que ustedes iba a decir sueñan. Pero ustedes no sueñan, señora Barcones. Ustedes solo tienen pesadillas. Gracias. Gracias.